La policía localizó a la mujer y a sus dos hijas de 11 y 15 años cuando registró la casa del secuestrador después de que éste fuera detenido por andar cogido de la mano con dos menores en un campus universitario. Las dos niñas resultaron ser sus propias hijas, fruto de la relación que tuvo con Jaycee durante su cautiverio. En todo este tiempo ha mantenido a las tres escondidas en tiendas y cobertizos instalados en el jardín de su casa. La policía ha detenido al presunto rector identificado como Philip Craig Garrido, fichado por violación y secuestro. Junto a él ha sido arrestada su esposa Nancy. Sabíamos que él era un maníaco sexual y que pasaba algo raro en la casa. El 10 de junio de 1991 Jaycee fue secuestrada por dos personas. Cuando iba al colegio su padrastro contempló impotente cómo la subían a este coche en dos minutos. Rápidamente se inició un operativo de búsqueda que resultó infructuoso. La madre desesperada hacía un llamamiento a los secuestradores. Casi dos décadas después Jaycee vuelve a casa. Según la familia la joven está bien de salud y se acuerda de todo.